Pero no me gusta desde Andarín, el compás de tus pechos, aventuras, víctimas de la granada. Será porque no me gusta la tapicería, pero creo que tú no estudieses tu mejor vencería. Por eso es que me gustas tal y como yo eres, y por eso es que te parecidas de amar. Si te vieses tu yo te pude encontrar, no dudaría por mover tu cintura. Deja llenarme de ti, de sube, para encontrar los disfraces de afuera. De una nueva manera. Tú de la naturaleza, tú de la naturaleza, tú de la naturaleza, tú de la naturaleza. De duda que mi ingenio que grita un mejor sería como taparle la hermosura. De duda que mi naturaleza no se equivoca si te hubiese querido con ropa, con ropa me heces nacido. Deja llenarme de tu desnudez, para vestirme por dentro, aunque sea un momento. Y ahora que por fin te tengo así. Desnude precisamente enfrente, desnude también un poquito en la mente Otros complejos juntos de tu ropa Y si te sientes un poquito loca, ponte loca completa Que después será solo un inicio, antes de perder el vicio Y eres tú la que da la ingenio que no vive, no es que le gustó lo que hiciera Y eres tú la que da la ingenio que te vista mejor que no te vayas No se la sabe Ya sé que a mí Y eres tú la que da naturaleza no se equivoque Y si te hubiese querido con ropa, con ropa mis pies y así No